Buenas tardes, y enseguida estamos con vosotros. Muy bien, pues un capítulo más, y repetimos, como todos los lunes, los libros de entomología. O sea, estos libros, en este caso, va a ser la segunda parte, vamos a tratar de los libros de entomología en PDF. Habíamos visto anteriormente, el lunes pasado, vimos muchos y estupendos libros de entomología del siglo XIX. No sé si alguno de finales del XVIII, sí, también, aquellos antiguos de Carlos Linio, vimos del XIX, también del siglo XX. Y algunos de ellos nos asombrábamos de aquellas láminas tan estupendas y tan, perdón, tan artísticamente dibujadas por la mano del artista, del observador, muchas veces en plena naturaleza. Daban unos colores y las impresiones eran con tal detalle, esa minuciosidad, que hacía fácil determinar aquella especie. Pues ahora vamos a continuar estos libros en PDF, que espero que os gusten. Y vamos a ello, vamos a ver. Por ejemplo, pues tenemos aquí, a ver si os gusta. En neurósteros tenemos unas claves de mantirai, de los mantidos. Vamos a echarles un vistazo, tengo en PDF. Bien, este es un libro que me llegó hace unos años, boletín de patología vegetal, 1947, entomología agrícola de Morales. ¿Veis? Bueno, lleva su clave en dicotómica, ¿veis? En fin, como digo, me llegó este libro y bueno, pues aquí lo tengo. Utiliza mucho las claves. Bien, tenemos este de milmeleón tiros, donde nos puede resultar muy útil a la hora de poder determinar esta familia de neurósteros. Porque se determinan sobre todo por las nerviaciones, por las cerdillas de las alas. Tengo esto aquí, que está sacado de un libro, ¿eh? Bien, y es muy interesante, ¿veis? Milmeleón, milmeleónidos, hormiga león de la península ibérica e islas baleares. Insecta, neurósterida, neuróstera, milmeleón tirai. Bien, del 2013. Aquí te va diciendo la especie que es, y podéis ver perfectamente los dibujos de las nerviaciones en las alas. Más que los dibujos, las nerviaciones y las celdillas. Ayuda bastante, a mí me resultó muy interesante y entresaqué estas láminas. Como digo, pues, a mí me ayudó, y a otros que se lo he pasado, pues también les ha ayudado bastante. Neurósteros de la península ibérica. Bien, este, si os dais cuenta, a mí estos libros me gustan mucho. Esta es una sinopsis de Neurósteros de la península ibérica, de Longinos Navas, y es del año 1924, ¿eh? 1925, 24-25. Y Memorias de la sociedad ibérica de ciencias naturales. Está muy bien escaneado, y completamente legal, el descargárselo. Es un trabajo magnífico, realmente, ¿eh? Es una obra a tener en cuenta, a tenerla, por lo menos en tu biblioteca. Ahora, fijaros, los dibujos, ¿eh? A la sin pupila. Utiliza las famosas claves dicotómicas, que la clave dicotómica, que las hemos visto todos y las hemos utilizado, no es ni más ni menos que una herramienta que permite identificar a todos los seres vivos del reino animal, vegetales, plantas, bacterias, bueno, pues... Y se basa en los caracteres morfológicos, ¿eh? Bien que se vean a simple vista, o con ayuda de algún microscopio o lupa, ¿no? Y como digo, pues, suele dar dos afirmaciones contrapuestas, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, pues, el tarso medio, pues, tiene una espina, o el tarso medio no tiene una espina. Si tiene una espina, te vas al 2, si no, te vas al 4, etc. Es decir, te da dos posibilidades, ¿eh? Eliges, y poco a poco te va llevando hasta la especie. Eso es una clave dicotómica, que también puede ser tricotómica. Bueno, pues, aquí la está eligiendo. Me gustan, me gustan estos libros antiguos, ¿eh? Este es el año 25, los Ascaláfidos, por ejemplo, aquí, Clave de Tribus. Es un libro muy... es muy interesante. Son obras, pues, para tenerlas en tu librería, en tu estantería. Nos habíamos quedado aquí. Un Atlas de Aronatos. Por cierto, hace muy poquito, está muy calentito, se ha salido a la venta un buen tomo, un libro de Aronatos. Parece ser que impresionante, por lo poco que he estado por ahí indagando y que me han estado hablando de él. Es totalmente nuevo. No recuerdo los autores, pero bueno, si a alguien le interesa, lo puedo... lo puedo buscar. Muy buenas tardes, Jegofe. ¿Qué tal? Jesús, pues, aquí estamos. Aquí estamos viendo una serie... La segunda parte de libros en PDF, que pueden ser interesantes. Estos son Aronatos de Extremadura. Bueno, pues, aquí tenemos... Ahora vamos a agrandarlo un poquito. Aquí vienen un poquito los capítulos, morfología. Como digo, si a alguien le interesa este libro de Aronatos que ha salido hace poco, puedo enterarme para, y además, decirle dónde se puede hacer de él. Creo que me han dicho que es una obra estupenda. Bueno, vamos a ver un poquito más qué es lo que tiene este documento. Caray. Buenas fotos, género para gonfus. Bien, bueno. Pues aquí describe a cada una de las especies de estos Aronatos de Extremadura. Este Madura con... Vaya, no es que tengan muy buena resolución las fotografías, ni muchísimo menos el mapa. Los mapas deben de tener, sobre todo estos mapas de cuadrículas UTM, que como os he dicho, vamos a tratar en un capítulo aparte lo de las cuadrículas UTM y su utilidad a la hora de llevar a cabo un estudio serio de la distribución de las especies de insectos o de la especie de insectos que estemos tratando o estudiando. Como digo, tienen que tener buena resolución. Aquí, por ejemplo, este mapa, pues no tiene muy buena resolución. Hombre, podemos saber qué cuadrículas cada una, pero las fotos, hay fotos que no están mal. O sea, están muy bien, ¿no? Mira, aquí también su época en que eclosionan, en que vuelan. Pero vuelvo a repetir que tiene muy poquita... Estas cuadrículas de estos mapas no tienen muy buena resolución. Bien, vamos a seguir viendo todas las cositas que tenemos. Tenemos de ortósteros, tenemos pocas cosas de ortósteros, porque tenemos una clasificación, esta, a ver qué PDF es. Voy a ir repasando el todo por si acaso a alguien le puede interesar. Bueno, esta es una clave para identificación de ortósteros de Almería y está hecha por Antonio Aguirre y Felipe Pascual. Bueno, pues aquí un pequeño ortóstero representativo, sus partes, aquí viene el catálogo, la crasonomía, bien, 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 bueno, la morfología, bueno, claves, las claves para la identificación de cada una de las especies. Voy a ir un poquito más rápido, a ver por aquí. Bueno, es interesante, es interesante. Está bien. Bueno. La figura, y este es, habíamos dicho, este no tengo yo el año, no tengo el año. A ver si viene aquí abajo del todo y no os mareo mucho. Pero no, debe ser de los años 60 porque, a ver, en la bibliografía, o bueno, no, igual es de los años 90 esto. La bibliografía tiene aquí del año 85 libros, luego dos más antiguos, de los 82. Bueno, entre los 80 y los 90 será este artículo. Bueno, pues muy bien. Una clave de la superfamilia. Echamos un vistazo también. Bien, este está hecho también, sí, por Antonio y por Ricardo y por José Emilio Párado, hombre, José Emilio. Sí, señor. Bien, como digo, hay muchísimos, no solamente libros, sino documentos, artículos que pueden ser interesantes. Vamos a mirar algunas cositas por aquí. Hombre, tengo este de Teodoro de Almeida, del 1786, siglo XVIII. Yo soy un apasionado de todos estos... Recreación filosófica, de todos estos libros, porque muchas veces estos libros son, aparte de ser un paseo por nuestra historia, pues es que este está cogido de Google, ¿veis? Sino que muchas veces el autor lo que hace, pues es casi un diario de sus salidas al campo. Entonces, a mí personalmente me es muy grato leer, porque me pongo en la piel de la persona, como si estuviera en ese momento, paseando por el campo, viendo lo que me está describiendo aquella mariposa o aquel otro insecto, o una cigarra, lo que sea, y te da una cantidad de lujos, de detalles, que, bueno, que es fantástico. Recreación filosófica, fijaros, ya, es que los títulos también, diálogos sobre la filosofía natural de personas, para la instrucción de personas curiosas. Eso es lo que teníamos, como decíamos el otro día en la entrevista. O sea, inculcar esa curiosidad, hacer que los niños sean curiosos, porque es la única manera de desarrollar nuestro intelecto y nuestra persona. Teodoro de Almeida, de la congregación, fíjate, de la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Y, hombre, esto es, es marianista. San Felipe Neri es un colegio marianista, traducido del portugués. No, pero esto es otra cosa. San Felipe Neri es un oratorio, no es el colegio. Fantástico. Vamos a leer un poquito de él, vamos a ver qué dice por aquí. Bueno, fijaros que esto es como un diálogo, es un diálogo, porque dice, Teodoro dice, bien descuidados hallamos ahora, amigo Silvio, ¿qué hacéis a estas horas en el jardín? Y dice, dice Silvio, andaba paseándome y buscando en el calor del sol remedio contra el frío, que hoy me ha incomodado bastante. A mí, se me ponen los pelos de escarpia, ¿no? Esa forma de hablar, tan culta. Pues aprovechémonos todos de la misma comodidad y juntamente podremos lograr el gusto de vuestra conversación. Es decir, el gusto de la conversación de Teodosio y de vuestra instrucción, etcétera, etcétera, y tal, bueno, bueno, bueno. Bueno, autores, hay católicos y muy doctos que siguen aquella sentencia. Dicen que el alma de los brutos, dado que sea espiritual, es de un orden muy inferior a la nuestra, pues es mortal, no goza de libertad, y por eso es incapaz de merecimiento y de ser ordenada a un fin sobrenatural. Y de este modo, en nada se opone esta opinión a nuestra fe. Y le responden, ¿y qué dices a esto, Teodosio? A mí me agrada mucho. Bueno, para formar juicio, etcétera, etcétera. Bueno, esto yo, el que quiera, se lo envío. Bueno, ya digo que merece la pena otro, otro tomo en PDF para tenerlo. Para tenerlo y disfrutar de él. No solo para tenerlo, hay que disfrutar de aquellas cosas que tenemos a nuestro alcance. ¿Eh? Bueno, magnífico, magnífico. Yo no me lo he leído todo, pero creo que este verano me lo voy a llevar en la tablet para, de vez en cuando, pasar sus páginas virtuales. Pero, desde luego, lo voy a hacer sentado en algún pollete o una piedra en mitad del campo. Está claro. Eso es lo que voy a hacer. No vais a encontrar imágenes, ¿eh? Aquí, ni muchísimo menos. Pero es que no os va a hacer falta, porque para eso tenemos la imaginación. Efectivamente, efectivamente, nos dice Jesús, dice, esto me recuerda a lo que contaban muchos entomólogos cuando viajaban con mulas a la granja en Segovia, a la granja de San Francisco. Dice, cruzaban el puerto de Navacerrada, hacían parada en venta marcelino y te cuentan todo lo que acontecía, lo que comían, etc. Pues efectivamente. Mi suegro, por ejemplo, también me cuenta historias de este tipo, ¿no? Cuando cruzaban, pues, toda la cornisa cantábrica, pasaban de Asturias a León, pues, llevaban una serie de legumbres, lo cambiaban por otro tipo. Allí no se compraba. Allí era, pues eso, pues se cambiaban las, lo que llevaban, ¿no? Pues, se traían a lo mejor, pues, otro tipo de, de, pues, no sé, de comida, lo que fuese, ¿no? Harina, a lo mejor, bueno, cualquier producto. Y, pero entre medias, en esos momentos, cuando llegaban a alguna venta, allí, pues, mientras comían, pues, charlaban de dónde vienes de tal sitio y qué tal, y tal, no sé qué, y se contaban las historias. Esas eran las noticias, ¿eh? Esas eran las noticias, ¿eh? El telediario, el telediario, y la forma de saber lo que acontecía, lo que sucedía en el sitio de donde venían aquellos. A cambio, los otros, pues, hacían lo mismo. Bueno, pues, hablando de estos libros, tengo aquí uno, 45 años en busca de Imenófteros, que es también una delicia, y que me llegó este año, me llegó este año, y además está firmado por Juan Gil de... No sé qué pone. Y a mi amigo, el autor, firmado por el propio autor, José Dusmet y Alonso, doctor en Ciencias Naturales. 45 años en busca de Imenófteros en España. Yo de aquí he leído cositas, no lo he leído tampoco entero. Los motivos para escribir este folleto. Es que, nada de prefacio, no, no, no. Bueno, voy a decir el motivo por el que voy a escribirlo. Pues, fíjense, pues son tres los que se inducen a ellos. Tres motivos tenía este hombre. Como no tengo la pretensión de que ninguno sea de importancia, ayudándose los tres, se complementan, ¿verdad? Y te espero encontrar disculpas para decidirme a la publicación. Bueno, en primer lugar, un sentimiento de patriotismo. Bueno, pues bien, entusiasta de mi país, de España, etcétera, etcétera. Pues muy bien, en segundo lugar, hoy que se me perdonen impulsos de vanidad personal. He observado siempre, y siempre me ha extrañado, que la vanidad se tiene generalmente por cosas que no suponen ningún mérito. Vanidad porque se nace noble o se nace rico, vanidad por belleza o por talento. En fin, el que quiera se lo paso y lo lee. Documento muy interesante. Es un diario, realmente. Te cuenta, de forma muy fácil, como si estuvieras conversando con él, desde luego. Como si estuvieras conversando tranquilamente, ¿no? Pues eso, de forma distendida. Te cuenta, pues, todo lo que le ha sucedido en cada uno de los sitios y lugares donde ha estado, abundancia y escasez. Bueno, pues, es muy interesante. Fijaos, por ejemplo, en la provincia de Guipúzcoa, pues en el balneario en el que he estado en agosto de 1900 y en septiembre de 1933, en excursiones diversas, algunas a bastante distancia, recogí muchos y menósteros. Y te dice algunos, te dice, Nomara coli, Lantirium spinosum, Rofiles spinosus, Pimpla Levigata, o Levigata. Bueno, provincia de Álava. Te dice, la carretera, cuatro kilómetros antes de Burgos, te va diciendo, con algunas fotografías, de cómo se hacían antes. Muy bien. Pues es un libro muy interesante, la verdad, muy interesante. Bueno, habíamos visto este libro, a ver, no sé si lo dije en un principio, de 1935. ¿Vale? Muy bien. Bueno, Bombicoidea, Buprestida, este libro de Buprestido, de la península ibérica, e Islas, también, también es muy interesante. Barcelona, 2005, de Verdugo. Este lo tenéis prácticamente todos, seguramente. ¿Eh? Libro ya, muy conocido. ¿Eh? Tiene muchísimas, muchísimas páginas, no sé cuántas, porque es que aquí, hay veces que no me salen las páginas, me salen cuando les da, ah, ahora, me salen cuando les da la gana. 340, bueno, 340, vamos a ver aquí, bueno, pues un poquito de morfología externa, ¿verdad? ¿Eh? Las partes de la larva también, las larvas de los Buprestidos, como veis, son muy, muy, muy características, ¿eh? Silófagas, vamos a ver, las claves para las tribus, clave genérica de las larvas de la tribu, ah, de las larvas, claro, 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 muy bien, claves para las larvas, la ninfa, a ver, ¿qué más cosas hay por aquí? A Pepa, mi esposa y a Patricia, y a sus hijas, pues claro que sí, catálogo sistemático de los Buprestidos, bueno, pues todo el catálogo sistemático, muy bien, muy bien, muy bien, su familia, bueno, pues te viene todo de los que va a tratar, después las claves de tribus, vimos las de las ninfas, digo las de las larvas, pues ahora vienen claves para las tribus, distribución, ¿eh? y cuando se encuentra en la península, ¿eh? mediante manchas, no había un estudio por cuadrículas, bueno, y al final, me imagino, aquí ya vienen especies, ¿eh? aquí ya vienen especies, y al final, pues vendrán algunas láminas a color, ¿veis? las antaxias que tanto me gustan, pequeñas pero preciosas, una maravilla, ¿eh? de bupréstidos, pues otro pdf a tener en cuenta, me imagino que en aquel entonces ahora, se habrá cambiado bastante, la taxonomía, pero bueno, aquí podéis ver, estos parecen agrilus, ¿no? son efenópteras, no sé lo que yo decía, bueno, me gusta mucho, ¿eh? me gusta mucho porque las fotos están bastante, bastante bien, pero que muy bien, muy bien, cuando residía en Madrid, eh, y iba mucho a Miraflores, oh, allí encontraba estos pequeños, eh, bupréstidos, del género antaxias, del género agrilus, y, bueno, es que me pasaba horas, allí, viéndolos, eh, cómo volaban de, de tocón en tocón, y, fue donde empecé a, a conocerlos, precisamente. Muy interesante, bueno, pues un, un pdf a tener en cuenta, de los bupréstidos. Ya sabéis que, lo que esté en mi mano, si me escribís al, al correo que tenéis, en, en la plataforma Twitch, el mío, ¿no? de entomologiastudias, gmail.com, pues, lo que yo, os pueda servir, amablemente, sin ningún interés, más que, el, que, esbocéis una sonrisa, pues, os lo mando, eh, no tengo, vamos, nada en particular, los agrilus, os lo mando, pero, alegremente. Bien, vamos a dejarlo, porque tiene muchas láminas muy buenas. Bupréstirai, de la península ibérica, e isla, un pdf para llevarlo. Y este os va a gustar también, los caravirais, este también, todos los que, eh, os dediquéis, al estudio de los caraviros, eh, con mi amigo Felipe, por ahí, que estará, pues, este libro, este libro, tenéis que tenerlo, este como otros, muchísimos, ¿no? Vamos a abrirlo, es de moda, del 2013, tiene unas láminas espectaculares, yo lo que hago muchas veces de estos libros, es que lo conservo entero, evidentemente, pero luego también, hago una partición, y me quedo al margen, pues, con las láminas, siempre y cuando esas láminas lleven, y si no se lo pongo yo, lleven el nombre de, de la especie. Entonces, me es mucho más cómodo, pues, en un momento dado con la tarde, vas por el campo, ves un, un carávido, y, bueno, no te dedicas a ellos, pero te interesaría, te gusta, saber conocer, saber qué es, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea de visu, te puedes equivocar, pero bueno, pues, echas un vistazo, y te entretienes sentado, sentado en una piedra, tranquilamente en el campo, y empiezas a revisar, ah, pues mira, pues es este, pues está, como digo, este es un buen libro, ¿eh? Voy a darle amplitud, para que veáis, a den modar, y vamos a ver, vamos a ver las láminas, que os van a gustar, porque, bueno, aparte de, de que habla de cada uno, de cada una de las especies, ¿eh? Donde se encuentran, con los mapas, ¿veis? Unos mapas bien dibujados, de la península ibérica, un libro a, en PDF, a tener en cuenta, ¿eh? Este libro tenéis que, que tenerlos, las Natio, y siempre que, cuando los franceses, hablan del, Calabus, Nemoralis, por decir algo, ¿eh? Se me acaba de ocurrir, Natio, no sé qué, yo creo que Natio, se refiere a variedad, a localidad, ¿no? A algo local, no es subespecie, es, bueno, pues es un, pues es una variedad, muy local, creo que, si no me lo corregís, pero yo creo que se referían, a eso, o se refieren a eso, vamos a ver, si encontramos esas láminas, que os quiero enseñar, a ver, ¿dónde están? Están más abajo, ¡ay, ya las he visto! Aquí está, fijaros que láminas, ¿eh? ¿merece o no merecen la pena? Están muy bien hechas las fotos, ¿eh? Calabus Lusitanicus, Natio Brevis, subespecie Lusitanicus, y el 55 el Brevis, bueno, qué colores, qué bien sacados están, pues como os digo, yo estas láminas las he recortado aparte, ¿eh? Mediante un programa, para cortar, dividir PDFs, y entonces pues los llevo, llevo láminas, y los tengo además por ahí, láminas de los Calabirae de la Península Ibérica, láminas de las alas de los neurósteros, que os enseñé antes, ¿no? Bueno, pues así es muy cómodo, para no tener que estar ojeando hasta llegar a las láminas, ¿eh? Yo creo que merece la pena, ¿verdad? Yo creo que los Macrocefalus, ¿eh? Calabus, Mesocardabus Macrocefalus, este el 91 es el Mesocardabus Macrocefalus, Macrocefalus, que lo hay aquí en Asturias, este, impresionante, el 91, muy bien, forma típica, tengo, tengo un, aparentemente Macrocefalus, y todavía, con las patas totalmente rojas, cuando hablo de las patas de las extremidades, me refiero, eh, toda ella, ¿eh? no solamente los tarsos o la tibia, los fémures, todo, entonces me llama mucho la atención, no sé si, si será una, y además, me parece que tengo el Eliago, lo saqué, para su estudio, pero hablo de hace muchos años, de principios de los 90, como me dedico a los noctuidos, pues aquello quedó ahí estancado, y no, pero bueno, ahí lo tengo en la caja, pues muy bien, pues nada, a vuestra disposición, también, este libro, que lo tenéis aquí, el de los, Caravirai, de España, de Modal, de 2013, tenemos este, también está muy bien, del País Vasco, eh, Caravirai, del País Vasco, a quien le interese, vamos a ver, miramos el índice, hacernos una idea, de lo que va a tratar, y, y entramos en ello, bueno, pues esta es la forma, de prospectar, los Caravirai, ¿verdad? un vaso enterrado, a ras del suelo, yo, lo que, colocaba, y he enseñado, en algún vídeo, en Youtube, pues, en el canal que tenemos, de, Asociación Entomológica de Asturias, en Youtube, pues son los, los vasos de plástico, eh, estos blancos, o de cualquier color, vasos de plástico, ¿no? Y siempre colocaba dos, porque, yo colocaba los dos, primero hacía el, el hueco, el agujero, lo colocaba, y luego rellenaba alrededor, pero claro, al rellenar, siempre cae tierra, en el vaso, entonces, por eso colocaba dos, porque luego sacaba el de encima, quedaba el de abajo, totalmente limpio, unas piedrecitas, o ramas gruesas, alrededor, eh, en forma de triángulo, uno, dos, tres, una piedra, lo más llana posible, más o menos, encima, queda un hueco, de un centímetro, para que entren los carabus, y si llueve, no se llena de agua, ni los animales, que puedan holisquear por ahí, y levantarlo, y bueno, eh, se suele poner vino, se suele poner, digo vino, porque yo lo he visto con vino, ¿no?, en trampas francesas, pero con vinagre, pues perfectamente, un poquito de sal, para que, eh, si está hace demasiado tiempo, no se estropee, la especie que ha caído, y luego, pues hay otras, sin muerte, pues que les puedes poner, el queso azul, el queso de cabrales, es un poquito caro, para utilizarlo, pero bueno, un queso que, que, huela muchísimo, yo he llegado a utilizar, incluso el anís, ¿no?, así, empapando, abajo, unos, unas servilletas, con anís, y te caen perfectamente, y los tienes vivos, ¿no?, entonces los puedes manipular, y tal, y dejarlos otra vez escapar, bueno, pues es una, es una manera, de prospectar, bueno, aquí se ve, este ha puesto, yo solía poner, piedras más pequeñas, este ha puesto, tres tochos, y otro, y otro cuarto encima, me hace un dolmen, bueno, está bien, si, desde luego así, queda estable, eso está claro, otra manera, de recoger, el paraguas japonés que llama, mangueando, también, pero bueno, vamos a ver, a ver, a ver, cómo trata, efectivamente, vemos que también tiene, unas fotografías, interesantísimas, hablando de la Cicindela Campestris, hace años también, os estoy hablando del 87, 88, en Navacerrada, arriba del todo, en, ya no me acuerdo cómo se llama, la estación, más arriba de Navacerrada, se va desde Navacerrada, ya no me acuerdo, cómo se llamaba, bueno, pero como digo, por allí, pues llegué a coger dos, ejemplares, de Cicindela Campestris, porque yo creo que era Cicindela Campestris, porque, la puntuación, todo exactamente igual, pero totalmente negros, ahí los tengo, ¿no?, en, en la colección, es muy, muy interesante, me llamaron muchísimo la atención, y encima es que encontré dos, no vi más, y, y por eso los recogí, pues para, para realizar algún estudio, y ver si era una variedad de coloración, o, pues no sé, pero, ahí están, de momento, Litoralis, el Carosoma Psicofanta, nos ayuda tanto con la procesionaria, ¿verdad?, Yesemani, Carabus, Oreo Carabus, aquí en León, en Villarrotrigo, de otras, lo tenemos, Carabus Auratus, el Cancelatus, bueno, pues, como veis, también tiene, uno, unas láminas, hombre, Melancholicus, unas láminas muy interesantes, ¿eh?, pues también el Puspurace, para tenerlo en cuenta, ¿no?, la anebria, etcétera. Yo, estos, no sé, cuando hago algún artículo, a mí me gusta poner fotografías, de las especies que trato, o de la especie, a tratar, porque pienso siempre, en los que, en los chavales jóvenes, o no jóvenes, que comienzan a adentrarse, en este mundo, entonces, claro, si lanzas un artículo, que evidentemente, pues muchos de estos artículos científicos, van dirigidos a personas, que ya, pues entendidas, y que estamos metidos, en pleno, en pleno asunto, en la entomología, entonces, pues, catálogo, de los carabús, de Asturias, ¿eh?, de Asturias, o de los parques naturales de Asturias, entonces, al cabo, pues de tres, cuatro, cinco, seis, diez años, de prospectar, se saca el listado, pero es eso, es un listado, y yo echo de menos, que en ese listado, estén también las fotografías, sé que eso, hace que, que sea, claro, pues, se dedique más tiempo, que tengas alguien, que haga una buena fotografía, encarece todo bastante, encarece el tiempo, encarece, hay más papel, en el artículo, y no todo el mundo, pues está dispuesto, a una publicación, de esa índole, pero, como digo, a mí, me gusta, que vengan las fotografías, porque, eso es una ayuda, para aquella persona, que va a empezar, porque ya, y no porque, evitemos el comprar los libros, hay que comprar los buenos libros, hay que adquirirlos, hay muy buenos libros, que nos ayudan, en la determinación, de los ejemplares, de las especies, pero, también los artículos, que colgamos gratuitamente, en PDF, pues aquellos, que vengan también, con fotografías, porque no, que ayuden, es una forma, de apoyar, que la gente, quiere saber, quiere conocer, porque si ves, solamente un listado, hombre, para los que ya, conocemos las especies, pues nos sirve, pero bueno, pensemos un poco, en el otro, en el que todavía, no ha comenzado, y que a lo mejor, pues le cuesta, porque es un chaval joven, y todavía no tiene, económicamente, no tiene solvencia, y no se puede gastar, no voy a decir ninguna barbaridad, 50 euros como mínimo, en un buen libro, de entomología, eh, nos hablan de 20, de 30, y muy buenos, hay uno aquí, de mariposas, de la península ibérica, pues no sé si por 25, 30 euros, pues que está divinamente, es fantástico, ¿no? Pero hay tochos, realmente magníficos, de notodóntidos, que, que a mí me han costado, 100 y pico euros, ¿no? O los Europa, estos de, de los noctuidos, de, noctuida europaea, que te salen a 200 y pico euros, cada uno, ¿no? O 180, pues claro, esa persona, y muchos de nosotros, pues no nos lo podemos permitir, o compramos uno, cada año, o cada dos años, ¿no? por ejemplo, entonces, bueno, pues que les ayudemos colocando esas fotografías. Bien, lo dejamos por aquí, y sigamos, vamos a ver, pues, hemos visto, los tortricidos, hay unos tomos de tortricidad, fantásticos, tenemos, artículos, de los geométricos, de Aragón, una guía de micropolillas, muy interesante, también, mira, aquí tengo las láminas de calavera, pues estas las tengo aparte, ¿eh? Las he recogido de este otro. Filogenia, morfología de insectos, muy interesante, esto ya, en un plan, más, científico, que merece, la pena, tenerlo, ¿eh? Este, no me voy a entretener muchísimo, solo para que lo veáis, por si a alguien le interesa, ¿eh? ¿Veis? De Grütter, bueno, pues, interesante, a ver si se enfoca, morfología y filogenia de los insectos, se tiene que enfocar, si le da la gana, ahora, pues aquí lo tenemos, bien en inglés, eso sí, ¿no? Pero, en fin, mandíbulas, maxilas, voy a pasar un poquito rápido, así, a ver, bueno, pues, a tenerlo en cuenta, ¿eh? A tenerlo en cuenta, la verdad es que viene muy bien, muy bien, lo que es toda la anatomía externa, la anatomía interna, morfología, etcétera, ¿no? La filogenia, más adelante, bueno, pues aquí lo tenéis. Epiálidos, este que habíamos visto, pues, es un libro divertido, también, microcolillas, hace poco me han llegado, varios PDFs, de las mariposas de Marruecos, ¿eh? Muy, muy interesante, fijaros, este es un tortricido, aquí vienen todos mezclados, ¿eh? Bueno, interesante, a quien le pueda, gustar. Pues nada, aquí lo dejamos, guía de micropolillas, este otro de mariposas diurnas de la península ibérica, son pequeñitos, son como libretos, los llamo yo, bueno, pues bien, me ha llegado hace poco, además, un PDF, no lo he visto del todo, sobre las Parnasius, un, una especie, no sé, que no había oído hablar, me la han enviado hoy, pero ya lo miraré, nos vuelven locos a veces, ¿eh? Con tal de sobresalir, a veces hasta, no digo yo que inventemos subespecies, pero bueno, tenemos que ser un poquito serios en esto. Cigénidos de Francia, hombre, este de noctuidos, este y este de mariposas, están a la venta, pero legalmente también, al menos yo los he visto en internet, también se pueden descargar, y este sí que, de verdad, lo debéis de tener, por ejemplo, primero, primero, mira, primero este de mariposas de Asturias, de Hugo Mortera, que además está haciendo un trabajo estupendo, por aquí, en Hugo Mortera, en Asturias, sobre mariposas diurnas, este libro, yo lo tengo, este libro, en físico, ¿no? Lo encontré casualmente, y está mirado por ahí, parece ser que sí, que es legal descargárselo, bueno, sigue estando, tú pones además, colocas esto, mariposas de Asturias, Hugo Mortera, y te sale el PDF, y lo puedes descargar, bueno, están abiertos, ¿eh? Este es un libro, de verdad, magnífico, para tenerlo, fijaros, un poquito más adelante, cómo trata cada una de las especies, ¿eh? con las cuadrículas UTM, son de Asturias, como digo, son mariposas diurnas de Asturias, este es un espérido, voy a ir un poquito, te viene la descripción, planta nutricia, ¿veis? Por ejemplo, la C-Álbum, la poligonia C-Álbum, por ejemplo, identificación, biología, distribución mundial, distribución de situación, cuadrículas UTM, varios ejemplares, para que se vea si hay variabilidad, por el inverso y reverso, ¿eh? mmm, buenísimo, muy bueno este libro, muy bueno, recomendable, 100%, pero, magnífico, ¿veis? de cada especie, hago otro paso, poco rápido, no os mareo, la mañuela yurtina, muy común, fijaros, está por toda la Asturias, hombre, la hiponefere, la hiponefere, nada más que hay dos ahí, en fin, la pantopus, ¿eh? por toda la Asturias, bueno, pues un libro, como digo, a tener en cuenta, y a llevarlo siempre, mariposas de Asturias, mariposas diurnas, mariposas diurnas, de Hugo Mortera, aquí, lo tenéis, lo podéis encontrar, en abierto, como todo lo que os estoy enseñando, y, antes de pasar al otro de Noctuidos, que es igual que el de Hugo Mortera, pero, de Noctuidos, que es un libro, es un clásico ya, de los Noctuidos, con uno de los que yo empecé, estos son mariposas, de la península ibérica, también, a ver, a ver, a ver el huevo, de tal, la crisálida, ninfas, cuando están saliendo, emergiendo, aquí unos espéridos, distintos espéridos, cómo se determinan, o en base a qué características morfológicas se determinan, como una clave dicotómica, pero visual totalmente, y luego trata cada uno, cada una de estas mariposas, con el cuadro de, de todo el año, por meses, el cuadro del imago, de la larva, de la crisálida, me imagino, o del huevo y la, o del huevo, larva, no lo sé exactamente lo que tratará, tengo que verlo, pero bueno, luego de vuelo, viene ahí, y, fijaros, está bastante bien, está bastante bien, este libro, os lo vuelvo a enseñar, Butterfly of Tiberian Peninsula, Photography, Récord, tal, 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 bueno, de Brockley, este venía, a ver aquí, alpine viene en inglés pero está muy bien bueno, os enseñé el Diego Mortera de que ya empieza a ser un clásico de las mariposas de Asturias yo os voy a enseñar un clásico de los noctuidos de José Antonio Calle dice que este otro ahora lo ha revisado y reeditado el autor y lo ha puesto en PDF gratuito para descargar no sé si se refiere si te estás refiriendo al de mariposas de la península ibérica que acabamos de ver quizá a este o al de Hugo Mortera ah, al de mariposas de la península ibérica o sea que este este de mariposas de la península ibérica nos comentan por aquí nos dice Jesús que que está reeditado primeramente revisado y vuelto a reeditar y se ha puesto en PDF gratuito para descargar pues muchas gracias bueno, pues estupendo y tenemos este que también que lo bueno de este libro de los noctuidos de España lo bueno que tiene veis que es un libro de Calle del doctor José Antonio Calle este libro no es que tenga ni muchísimo menos a ver ni muchísimo menos voy a ir a las láminas unas magníficas fotografías no sé por qué le pusieron el fondo negro pero las fotos pues bueno hay algunas también otras dejan algo que desear bueno así asado pero lo bueno de este libro está aquí en las genitales de todas y cada una de las especies que hay aquí en este libro representadas esto es lo bueno de hecho yo este libro aquí en los márgenes de las genitales tengo puestas porque hay alguna a veces hay variaciones en las genitales que hay que tener cuidado de no confundir con una especie diferente que se puede dar perfectamente pero bueno que hay una pequeña variación o una anomalía o bueno pues yo tengo anotaciones y dibujos me encanta dibujar las genitales cuando estoy viendo con un ojo por la lupa binocular y por el otro voy pintando algún día os enseñaré las sí dice que es un libro que su día fue un bombazo desde luego que sí algún día os enseñaré los dibujos que yo hacía de las genitales ahora bueno pues he dejado de hacer dibujos he hecho muchísimos tengo muchos pero ahora ya las fotografío y en otro el otro capítulo vamos a hablar de cómo hacer esas fotografías de genitales utilizando la lupa binocular una cámara fotográfica y cómo utilizar estos pequeños microscopios que venden súper baratos y que son fenomenales y además muy recomendables muy buenos para que se puedan enchufar al puerto USB y se ven perfectamente pues las alas las nerviaciones de las alas del neuróctero o las genitales yo estoy trabajando mucho tengo dos microscopios de estos que van al puerto USB y luego también una lupa binocular donde en el tercer ocular pues coloco la cámara digital la cámara de fotos bueno pues esto es lo bueno de este libro de los nocteos veis con las genitales en principio como anécdota os tendré que decir a ver si sale que en principio genitales ¿dónde están? aquí que en principio Calle no quería poner las genitales en principio Calle no lo quería poner pero os pongo aquí el montaje y en el maquetado de Adolfo Rupert Cuella que yo estuve muchísimos años le llegué a conocer y luego estuve hablando con él por teléfono muchísimos años hasta que empezó bueno el hombre a hacerse mayor y luego ya de pronto desapareció ya no contestaba nadie al teléfono no sé si es que el buen hombre se fue a vivir con sus hijos o marchó a una residencia pues no lo sé pero estuve estuve muchos muchos años muchos años hablando con él por teléfono nos llamábamos me llamaba él o le llamaba yo y como mínimo pues pues cada trimestre una llamada como poco nos hacíamos y este señor Adolfo Rupert Cuella pues fue el que le dijo a a porque me lo contó él le dijo a Calle dice oye y por qué todos estos dibujos que has estado haciendo para determinar las especies estos dibujos de gentaia por qué no los incorporas al final del libro no es que es que no sé es que este no sé qué hacer y tal y lo convenció lo convenció e incluyó esos dibujos hechos por él de creo que eran hechos por él sí de de las especies que trata el libro de los noctuidos o sea que el culpable Adolfo Rupert y gracias a él tenemos estas genitalias hay otra cosa que os tengo que enseñar hay un portal de genitalias de noctuidos muy interesante bueno hay varios en fin pues aquí lo tenéis hazlas de ropa de ropa ocelos los zigénidos de francia echar un vistazo a este ya no me acuerdo este dos zigénidos de francia y bueno nos quedan siete ocho minutitos clave de identificación clave de identificación clave llave vamos a ver lesigréne lesigréne aquí está pues bien si genidos verdes los llama teniendo un cuidado con esto yo hago genitalia porque si no vamos es un mundillo te puedes equivocar y las ascitas las jordanitas y vamos, no hay cosa que más rabia me dé que nos pasa a todos pues que a mi me ha pasado y me seguirá pasando que identifique y me equivoque que tenga un error en la identificación de una especie entonces cada vez hay que ser mucho más meticuloso y yo con esta gente entre comillas como digo las ascitas, las jordanitas en Italia bien los procris también efectivamente bueno, viene aquí la distribución de las especies bien, bien, bien pues hasta aquí hemos llegado Superfamilia nos tuvo idea la talley esta debe de esto es la la sistemática el catálogo sistemático que viene aquí catálogo sistemático las cosas hay que tenerlas en cuenta está hecho por Michel Fivigen y tal catálogo sistemático de notorontidae noridae altidae limantidae erebidae micronostuidae nostuidae bueno pues aquí está a ver a ver, a ver, a ver que nos hemos perdido nos hemos ido estábamos aquí en libros bueno pues ya lo tenemos casi todo visto hay muchas más cosas por ahí desde luego pero con esto pues nos puede nos puede servir este es un recorrido bastante interesante pues nada luego como veis yo aquí lo tengo todo bien organizado cría de mariposas comparación del epidóctero reportajes entrevistas letreros de caja la base de datos aquí tengo toda la base de datos aquí tengo genitalia os voy a enseñar ya que estoy aquí ya termino por hacer la obra completa algunas de las genitalias que yo fotografío o que también dibujo a ver que genitalia he dibujado por aquí estas están recogidas de libros vamos a ver me parece que están aquí a ver no dirá no vamos a ver genitalia genitalia como hacer genitalias también en otro capítulo lo veremos genitalias que pena no tengo yo aquí las mías nostruidae nostruoidea genitalias recogidas del epiforio oh que raro más tengo mmm que hecho con ellas a lo mejor están por aquí láminas dibujos libro entomofagia entomología médica láminas y dibujos bueno os lo enseñaré para ello tendré que primero ver dónde están pero que ahora no os voy a entretener pues espero hombre buenas tardes buenas tardes pues habrá que mirarlos tranquilamente todos muchas gracias Sandra por estar por aquí eh bueno pues ya casi ya terminando pero bueno podéis y puedes tú ver en diferido este capítulo porque como os he dicho que lo que yo os pueda enseñar pues o sea enseñar sí y lo que os pueda enviar si los queréis pues para vosotros esto es lo que os dije que me acaba de llegar hace poco que son los licenidos de Marruecos varios volúmenes el volumen 1 el volumen 2 el 8 de los pieridos bueno están sueltos ¿no? os enseño uno para que echéis un vistazo y pues aquí lo tenéis ¿no? bueno seguramente muchos de vosotros lo conocéis los licenidos de Marruecos bueno de laslas y de por ahí edición 2020 36 euros yo no sé si esto es legal tenerlo o no pero bueno aquí lo tengo a mí me lo han enviado además son doscientas y pico páginas cada uno de los tomos son doscientas y pico plantas nutricias las fotografías son espectaculares son realmente buenas ¿eh? bueno a ver qué más hay por aquí ¿eh? precioso licenido bueno pues esto es de lo último que que me ha llegado un estudio de las mariposas ¿eh? los piedidos de Marruecos las mariposas de Marruecos los ninfarios de Marruecos parte 2 parte 1 ninfarios de Marruecos y los licenidos de Marruecos bueno pues pues esto es esto es lo que me ha llegado pues nada que muchísimas gracias por haber estado por aquí y y nada pues seguramente ahora son las 7 van a ser en cuestión de 25 segundos 20 segundos van a ser las 7 y y y y y y hasta mañana que me parece que mañana tengo alguna cosa por aquí no sé pero bueno lo miraréis no sé si tengo algo voy a ver pero bueno vosotros lo podéis ver perfectamente en la en la plataforma a ver que tengo por aquí en la mía varios el tweets el tweets a ver voy a poner para que lo veáis también vosotros que no lo vea yo solamente a ver canal y aquí tenemos vamos a ver pues en nuestro canal de tweets en tomología estudias a ver si carga deben de estar en casa todos los ordenadores encendidos porque vamos esto es una cosa ah claro que es que efectivamente claro pues en nuestro canal de tweets en tomología estudias bueno nada estaba viéndonos estábamos viéndonos a la vez pues muchísimas gracias como digo un placer muy grande y hasta la próxima un fuerte abrazo y que sigáis amando la naturaleza integrando en ella que merece la pena no 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 ¡Gracias!